Pequeños gigantes Vamos a presentar a nuestro próximo participante, Ramiro Martínez. ¡Uy, siete años! Viene de Catamarca. Las besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras. Lleroso, me encantó. Me encantó. Qué bueno que toques cumbia. Me encanta. Cuando quiera un día nos juntamos ahí, ensayamos otras cosas. Y mirá, ¡recime que te animás! ¡Esto! Me hace extrañar con esa fuente, una paciente olvidar. Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero un error era entregarme el corazón a quien no lo merecía. ¡Aterra, perro, cumbia, cajete, la piel agacho! ¡Es una paradisa! ¡Es una paradisa! ¡Ah! 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 ¡Esto! ¡Dale! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué amor! ¡Qué amor! ¡Rami! ¡Gracias, mi amor! ¡Excelente todo, chicos! Quedan Leopoldo Herbés, Juliana Soto y Morena Maldonado, Manuel Carvajal, Ramiro Martínez. ¡ATR, perrito! ¡Vamos! Bueno, estos son los participantes que han quedado en el día de hoy. Ahora viene el equipo número dos, que se llama Pequeños Guerreros. Primero pasa Ramiro Martínez. Mentirosa, 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 no vuelvas más, nunca más. Hoy lleno dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor, mentirosa. Para hacerme bailar a mí, tenés que tocar muy bien y cantar muy bien. Me hiciste, pero levantar de la silla, ¿eh? De verdad, muy bien, ¿eh? Te felicito, Rami. La vez pasada hiciste un tema de cumbia y ahora otra vez volver a cantar cumbia. ¡Qué buena onda! Me encanta. Te agradezco por tocar cumbia. Susana, 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 Susana. ¡Farabostini, vení a bailar! ¡Farabostini, vení a bailar! ¡Qué capo! Y los brazos del reino ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Cómo me gustaron. Cómo me gustaron los enganchados. Gracias. Los ganadores de hoy son Los Pequeños Guerreros. Tiene siete años. Es de Catamarca. Ella se agita Por la noche mueve la cinturita Y pagando esa pollera Corquita El meneo la levanta todita Qué buena onda que siempre vengas con estos ritmos populares, tocando cumbia acá. Esta canción de Los Palmeras. Qué bien toca el acordeón. Es increíble. ¿A qué edad empezaste a tocar el acordeón? A los cuatro. ¿A los cuatro? Pero eras más grande el acordeón que vos. Un aplauso. Bueno, es la semifinal. Queda... El equipo número... Uno. Y el equipo número dos. Rami, yo te quiero decir algo. No es fácil que te pinten un mechón de azul, agarrar tu instrumento, salir así luqueado y comerte al público como lo hiciste hoy. Con eso se nace, hermano. Vos lo tenés. Vos naciste con eso. ¿Entendés? Tenés un don. Ahora cantaste un himno que es del Potro, que lo queremos, que lo amamos a Potro Rodrigo. Y va a llegar un momento que vas a empezar a encontrar tus canciones, lo que te haga bien. Eso es todo lo que falta por venir. Ni has empezado todavía y ya tenés todo esto que es gigante. Hemos bailado con vos y nos has alegrado la noche. Ya es músico. Ya es músico, toca. Sí. Y tenés siete años, ya tocaste instrumentos, ya transmitís algo. Siénteme muy. Sos genial, hermano. Sos genial. Te aplaudo. ¡Mi amor! ¡Bravo! ¡Mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Bárbaro! Recién se acaban de cortar las líneas y seguían llamando y llamando. El equipo ganador es... Pequeños Guerreros. Pequeños Guerreros. ¡Ay, gracias! Unos nervios. Pequeños Guerreros han ganado. ¡Ay, gracias! 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! CC por Antarctica Films Argentina